Hoy es 8 de septiembre, el día de nuestra comunidad autónoma, el día de Extremadura. Esto es una de las cosas que nos representan la bellota. Mirad qué bonitas están. Aquí estamos, que están comiendo las vacas, da igual el día que sea, los animales, si os quieres tener bonitos, ya sabéis que hay que estar todos los días. Yo me siento orgulloso de la tierra donde nací, Extremadura, cada uno debe de sentirse orgulloso y aceptar las virtudes y los defectos de donde nace. Yo me siento orgulloso de la tierra de donde nací, a mí me tocó aquí, pues yo es lo que tengo que alabar, la tierra donde nací. Además es que me gusta. La gente de Extremadura en su mayoría, la mayoría de la gente, hombre, ahí como todo, pero la mayoría son dos fincas y agricultura y mucha ganadería. Aparte de otros trabajos, pero la mayoría es agricultura y ganadería. Yo no menosprecio ninguna tierra, cada tierra tiene sus virtudes y sus defectos. A mí me gustan todas, lo que pasa es que yo como nací aquí, pues es lo que me toca. Hoy hay mucha gente por aquí que tiene como tradición ir aquí a un pueblo de al lado, que además es muy bonito. Es Guadalupe. Suelen ir a entender alguna vez a la Virgen, a rezar, a hacer promesas, a rezar sus cosas. Yo suelo ir alguna vez al año, pero lo que pasa es que yo estos días de tanto tumulto no me gusta ir. A mí me gusta más ir cuando está la cosa tranquila. Yo prefiero ir a los sitios cuando hay poca gente, porque si no luego ya sabes que es un agobio. No puedes ver nada, te ves negro para comer, es un incordio. Mirad cómo está hoy el cielo. Se nota fresquito, ¿eh? Hace un poco bochorno, pero vamos, que se está fresquito. Mirad qué bonito. Y ahora las nubes, qué bonitas. Esta tiene pocas bellotas. Es que ya os he dicho otras veces que las encinas dan algunas veces y otras no. Mira, veis, ahí hay una. Esta tiene pocas. Luego las vacas son muy inteligentes. Amos las vacas y todos los animales. Porque hay estas ahora sí en verde, esta es tan amarga. Y hasta que no se ponen ya, digamos, que se ponen negras, no es ya cuando están dulces. Entonces, cuando se caen al suelo, las van seleccionando. Ves algunos árboles que tienen por abajo muchísimas y otros que no tienen ninguna. Y es porque las amargas las dejan para el final. Claro, cuando se acaba lo bueno, luego ya se comen lo malo. Pero mientras que haya bueno... Y es curioso, hay árboles que a lo mejor están por abajo llenitos, llenitos. Y hay árboles que no tienen ni una por abajo. Luego las encinas desde lejos se ven si están sanas o no. La misma encina te lo indica. Porque hay muchas enfermedades. La encina tiene muchas enfermedades. Ahora se ha metido por aquí la seca y eso lo seca todo. Ya os iré un día, os haré un vídeo de las enfermedades de la encina. Luego hay otro que es un gusano que va por dentro y lo que hace es agujerearla toda. La seca viene de las raíces, que es un hongo. Por abajo no las hay, pero por arriba hay muchas, ¿eh? Bueno, pues nada, ya sabéis. Ha pasado buen día a los de Extremadura, a la gente que es de Extremadura. Porque hay mucha gente que por motivos laborales o familiares ha tenido que emigrar fuera. Pero eso no quiere decir que pierda las raíces de su tierra. Y nada, un saludo a toda la gente. Que lo paséis muy bien. Me despido con esta bonita estampa. Ahí. Así.